Pues sí, este título un poco impresionante ha sido una parte de la rueda de prensa que ha hecho hoy Mar Márquez, una de sus declaraciones, una parte como digo solamente, en las que nos contaba que efectivamente de haber corrido en Jerez probablemente habría sido el fin de su carrera. Ahora vas a ver el por qué, ya que creo que sus palabras son interesantes y hay que tenerlas en cuenta para parar un momento, respirar y analizar qué es lo que está pasando con Mar Márquez para que lleve tres carreras perdidas. No sé, paciencia cierta, si va a volver en la próxima en Le Mans o si será ya de hecho en Italia. Vamos a intentar unirlo todo para construir algo con el mayor sentido común. Sin embargo es cierto que últimamente todos los equipos en general, todos los pilotos, pero especialmente Honda, HRC, Repsol y Mar Márquez no se han ganado nuestra credibilidad con las historias de los últimos años, donde nos han mentido en todo, nos han engañado en todo y nos han ocultado información en todo. No estoy entrando a criticar si eso es correcto o no porque obviamente tiene una serie de razones, estrategias militares a nivel deportivo contra los rivales, a nivel de sponsors y por eso no pueden contar la verdad. No lo critico, pero obviamente esto genera un desgaste de la credibilidad en la audiencia, como otros yo mismo. Y por eso me costaba creer que un error así, que no suena tan fuerte, un dolor tan potente, una rotura de un hueso del dedo pulgar, te mantenga tan alejado de las carreras durante tanto tiempo, después de todo lo que hemos visto en el pasado con otros pilotos y en especial con Mar Márquez, que avuelve siempre inmediatamente y de cualquier manera y aunque le falte medio cuerpo. Claro, todo esto se nos hacía un poquito raro. Pero quiero decir varias cosas, he recibido varios emails de gente de dentro del equipo de Honda HRC Repsol, de diferentes médicos que probablemente veis mi canal y quiero agradeceros a todos que me habéis pedido un poquito de calma y de credibilidad, aunque cueste tenerla. Porque realmente parece ser que la lesión, aunque pequeña, es más grave de lo que parece. Y sin ser yo ningún experto, bueno, evidentemente sí, soy un buen doctor de cuñado de barra de bar, pero hablando en serio, hashtag fuera bromas, sin ser ningún experto, ni muchísimo menos, voy a darles un voto de confianza a todos los que especialistas en la materia me han dado una serie de pautas a tener en cuenta, que van bastante de la mano de lo que ha contado Inmar Márquez en la rueda de prensa. Parece ser que el hueso que está roto, en concreto, hace una función más que vital para no solo, digámoslo así, coger el manillar o lo que sea, sino para sujetarse contra la moto, especialmente en las frenadas. Y como Mar Márquez contaba, el problema no viene de, es que si me caigo, ¿qué puede pasar? El problema venía en que, según me han dicho algunos doctores, por mucho que Mar Márquez sea un atleta, la solidificación de un hueso siempre va de seis a ocho semanas, cosa que aún no se ha cumplido en este caso. Eso es cierto. A punto está, pero aún no se ha cumplido. El hecho de que aún no se ha cumplido, por tanto, no haya una solidificación del hueso y, por tanto, la forma con la que se ha sujetado ese hueso con la operación que se ha hecho, todo lo hecho, como decía el propio Marquez en la entrevista, en las declaraciones, se iría al carajo. Pero no con una caída, sino por el mero hecho de subirse a la moto, ya que, evidentemente, por poneros un ejemplo, en la primera frenada de Jerez, es decir, en la recta de meta para entrar en la primera curva, una moto GP sufre una deceleración de prácticamente casi, casi dos fuerzas G, sin caerse ni nada. Entre 1,5 y dos fuerzas G, solo en esa pedazo de frenada. Esa fuerza ejercida sobre la mano derecha de Mar Márquez, sobre el semi manillar, sin caerse ni nada, provocaría que ese hueso, sin estar solidificado, si no es en la primera frenada, o en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta, o en la quinta, pero tarde o temprano, antes de acabar el fin de semana, volvería a romperse. Todo el callo óseo que se está formando, incluso la forma con la que han sujetado artificialmente ese hueso, y todo se iría al carajo. Vamos, que incluso sin caerte, ya sabes, a ciencia cierta, que te lesionarías. Y por eso de ahí las palabras importantes de Mar Márquez, donde dice que de haber corrido en Jerez, su carrera se habría acabado, porque de haberse roto ese hueso, las cosas se complicarían a unos niveles muy altos, una vez más. Y ya bastantes complicaciones llevan. Sin embargo, vamos a retroceder un poquito en el tiempo a esta misma mañana, donde no sabíamos que iba a haber una rueda de prensa, y ya ha habido la primera movida. Efectivamente, cuando MotoGP sabía ya, le notificaban que iba a haber una rueda de prensa por parte de Honda HRC y Mar Márquez, pues MotoGP ha dado la típica noticia que pega de a las dos tenemos esta rueda de prensa, que en otras ocasiones hemos visto cómo sucede cuando Jorge Lorenzo iba a reconocer su retirada, Dani Pedrosa lo mismo, Valentino Rossi lo mismo, Omar Márquez, por ejemplo, muy hielo del año pasado, contaba que se tenía que ir a operarse una vez más y desaparecer otros cuantos meses más. Claro, pues MotoGP, que está necesitada de audiencia más que nunca y cada día que pasa más que nunca otra vez, pues emitían este comunicado así en plan de generar el morbillo. Algo que Alberto Puig parece ser no ha gustado demasiado, lo cual ha hecho que diga así, pues ahora lo cambio yo. Y ha matizado en redes sociales que no, que la rueda de prensa no es una rueda de prensa y que además no va a ser a las dos, que ahora va a ser a las tres y que va a ser solamente una pequeña explicación de todo lo sucedido. Algo que, por cierto, a mí sí me ha gustado porque es lo que va en contra de la crítica que yo suelo hacer, que es no me gusta no tener información y que los que somos unos ignorantes cuñados de barra de bar de doctores, que no entendemos por qué un hueso roto así puede ocasionar tantos problemas cuando otros huesos parece que al día siguiente están subidos a la moto, porque si te operan en la clavícula al día siguiente te puedes volver a subir a la moto. Entonces necesitábamos entenderlo. Y MotoGP lo ha utilizado para generar demasiado morbo o demasiado, como me dirían a mí los haters, clickbait. Ya sabéis, MotoGP también no se salva, estamos todos en el ajo ahí. Sin embargo, como estamos diciendo esto, a Alberto Puig no le ha gustado, que lo que pretendía era aclarar cosas, no generar morbo ni más historias para que, porque evidentemente, MotoGP no va a ser la repercutida negativamente si después de generar este morbo te encuentras con una rueda de prensa que no dice tampoco nada especial o que no pretende soltar un notición bomba. El que va a quedar como un clickbaiter es el Tito Ironfram, por contar esto, por supuesto, eso ya lo sabemos, y el señor Mark Marker. Algo que no deja en buen lugar la imagen de Mark, como ya hemos visto incluso en vídeos pasados, como el que te dejo por aquí arriba, donde el propio presidente de la FIM esta misma semana le atizaba bien duro, algo que creo que no debería suceder, pero te lo explico mucho mejor en ese vídeo, así que si quieres ir a verlo, te lo dejo por ahí, o al final de este vídeo para que le eches un vistacito, no te preocupes. Así que Alberto coge, cambia todo, y encima dice, y ahora no va a ser una rueda de prensa, sino que va a ser un, me lo invento, no sé qué ha dicho, un meet and greet, o yo qué sé, de una charleta, ¿no? Por así decirlo. Ha sido algo breve, y de hecho, las imágenes, como decía, y lo que ha dicho entonces, te lo he contado un poco encima, pero lo que sí que puedo enseñarte es un poco lo que ha dicho cuando después ha tenido un rato para poder hablar con Izascon Ruiz, tanto sobre su lesión, que esto es lo que contaba básicamente, en líneas muy resumidas, lo que estábamos diciendo, la importancia de no subirse ahora a la moto, porque se iría todo a la mierda, y además, no necesitaba ni una caída para que todo se estropeara, y eso le llevaría probablemente a una lesión que podría convertirse en el fin de su carrera, porque sin ese hueso, no se puede pilotar en moto. Marc, pues todos esperábamos que volvieras aquí en Jerez, no sé si tú también, o esto también, y por qué no ha podido ser. Bueno, no ha podido ser porque siempre he sido un chico optimista, y la verdad es que era optimista, pero los plazos de los doctores que nos dieron eran de 6 a 8 semanas de entrada, y está siendo así, o sea, yo era optimista y esperaba estar en 4 semanas, esperaba estar en este gran premio de España, que es uno de los grandes premios que más me gustan, sobre todo delante de toda la afición, y volver a coger ritmo en pista, pero no ha podido ser, he hecho todo lo que estaba en mis manos, cámara hiperbárica, diferentes máquinas, magnetoterapia para intentar consolidar más rápido el hueso, pero después de la visita del martes, lo valoraron los doctores de Madrid, Ignacio Roger de Oña y todo su equipo, los doctores de la Clínica Mayo, los doctores del Red Bull APC Center, y todos de forma unánime dijeron que el riesgo era muy alto de destrozar la cirugía, y sí, es una lesión pequeña, pero muy importante en el dedo pulgar, donde de ahí vas a la estabilidad del dedo pulgar, y bueno, pues toca un poquito respetar estos tiempos y seguir con la recuperación. En otro momento, en la versión anterior de Mar Márquez, ¿hubieras acortado los plazos o no? Evidentemente hubiera intentado acortar los plazos, pero si tres equipos de doctores diferentes te dicen que no, que lo vas a destrozar, da igual que tengas 20 años, que 30, o sea, no vas, porque al final es como si a ti te digo, rueda con neumáticos, no vayas con los slips que está lloviendo que te vas a caer, pues no te vas a salir. Pues ha pasado un poco esto, si yo me veo bien, si la mano la muevo bien, me encuentro ya con bastante fuerza, no la misma que por ti, pero estoy recuperándome, pero si te dicen que se te va a romper la, como que vas a destrozar la cirugía, pues ya no, ni lo intentas. ¿Qué marcará? O sea, ¿ya es seguro que vas a volver en Le Mans o qué va a marcar que puedas volver en Le Mans? Bueno, lo va a marcar la consolidación del hueso, es un poco lo que se basa, es una fractura que tú ves aparentemente y estoy bien, lógicamente no puedo hacer mucha fuerza aún con la mano, pero lo va a marcar pues el martes de esa semana, tendré otro tag y ahí van a ver si estará o no, yo creo que sí, o sea, la mente positiva está, la fuerza de voluntad de seguir con todas las sesiones de fisio, todas las sesiones de cámara hiperbárica, todas las sesiones de magnetoterapia, pues están, o sea, todo lo que está en mis manos lo intentaré, pero evidentemente pues lo decidirán los doctores. Y además de todo esto, que por supuesto, y como estábamos diciendo al principio, incluso aunque yo he sido a veces incrédulo, pero es lógico, me parece lógico y creo que por eso Alberto Puig y todo el equipo Honda HRC dándose cuenta de que lo que dicen los ambientes, lo que dicen las redes sociales, la generalidad del público y gente como yo, es que no entendemos nada, pues han saltado con esta idea de acallar un poco los rumores o la rumorología para explicar con más lógica por qué Mark Márquez estaba teniendo estos problemas, lo cual me parece súper bien. Y vuelvo a decir, después de todo esto, Mark ha dicho que puede que vuelva alemán, pero ni siquiera seguro, que solo creen optimistamente los médicos y que incluso me ha gustado de esta charla con Izascon Ruiz, que como habéis visto al principio decía, no, no, si yo también pensaba que volvería en Jerez, pero aquí estamos. Sin embargo, también ha seguido hablando de lo que hemos estado hablando todas las últimas semanas, que es el tema de su sanción. De lo cual, vuelvo a decir, me da la razón una primera sanción que es lógica, una primera sanción que se pone con total concretización, que eso es lo que habíamos dicho, que el cachondo del presidente de la FIM, Jorge Viegas, decía todo lo contrario. No, es que no había sido exacta y queríamos más exactitud. No, todo lo contrario. Había sido exacta y le habían quitado exactitud con, bueno, cuando vuelva. Algo que creo que por la presión y el peso social van a quitar. O sea, creo que realmente Mark ya no tendrá que hacer esas dos long-up penalties, la carrera en la que vuelva del domingo, entre otras cosas por las que él mismo decía. Y es que efectivamente, eso también es verdad. Llegado a cierto nivel de carreras saltadas, una cosa es una, pero tantas carreras saltadas ya más sanción que esa creo que no hay. Y además, que no le conviene a nadie que Mark Márquez esté en esta situación. Ni al motociclismo, ni a los amantes del motociclismo, ni nada, porque esa es la gran verdad. Y Mark pues comentaba básicamente también lo siguiente al tema de la sanción, que es lo que hemos estado viendo todos estos últimos vídeos durante este mes. Mientras tanto, de ti se ha seguido hablando casi en cada gran premio, o sin él casi, especialmente por la sanción, por las consecuencias, por la apelación. ¿Qué tienes que decir? Bueno, evidentemente para mí este tema es secundario. La sanción de Double Long Lab no cambiará mucho el transcurso del campeonato. Sí que es cierto que recibí la sanción el mismo domingo en Portimao, cosa que estaba completamente de acuerdo. Pero bueno, al cabo de dos días la cambiaron, el equipo decidió apelar. Es un tema que se está siguiendo en curso, pero la prosanción para un deportista y para un piloto es estar tres carreras fuera, tres carreras lesionado. Creo que mayor sanción que esto no hay. Luego, yo sigo con el central en lo mío, que es la recuperación y volver lo antes posible a pista. Por mi parte, y dentro de lo poco que puedo decir, voy a darle un voto de confianza, a pesar de que, como digo, no me arrepiento de nada de lo que he dicho porque esta falta de credibilidad, tanto por parte de Onda como Marx, se la han ganado en los últimos años, desde 2020, con todos los líos que nos han metido, cómo han esquivado, cómo nos han engañado con una cosa, luego la otra, y no eran honestos con la situación. Por la razón que fuera, no lo critico eso. Porque evidentemente, por cuestiones y motivos profesionales no podían hacerlo, pero también tienen que entender que la parte humana de las personas de la audiencia también vaya perdiendo credibilidad hacia ellos. Es por eso también que incluso en este momento se ven obligados a hacer este tipo de cosas, para intentar recuperar esa poca credibilidad, decir, ey, 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 que no, de verdad que esta vez sí que no. Pero es como el cuento del lobo, ¿no? Y el pastor, que ahora cuando ya la cuarta vez que dice que viene el lobo, ya no le creen. Y ahora sí es verdad. Bueno, pues esto es un poco lo que está sucediendo aquí. Por mi parte, voy a darle un voto de confianza tanto a Marx como a Onda y a los doctores, y sobre todo porque lo que yo quiero es que vuelva a Marx. No quiero ni... No gana nadie con esa situación. Que quede bien claro. Eso sí, no nos olvidemos de una cosa que va a dar que hablar. Si vuelve el Le Mans, que será fantástico, será la quinta carrera donde Pedro Acosta ya sabrá si se queda ligado a KTM o si no. Como no se quede ligado a KTM, llegan los vídeos potentes, amigos. Al menos esto, como siempre te digo, es mi opinión. Seguiremos hablando de todo lo sucedido en el fin de semana de Jerez, aunque lamentablemente sin Mark Marquez en pista, como nos gustaría a todos, pero habrá mucho que hablar, seguro. Así que ya sabes que también me puedes dejar tu opinión al respecto en los comentarios. Yo te sigo leyendo, seguimos debatiendo un montón de cosas más. Te dejo videítos interesantísimos por aquí, como lo sucedido de Mark Marquez, del presidente de la FIM y de un montón de cosas más. Y si no te quieres perder nada de todo esto, solo tienes que suscribirte al canal que pone este botón mágico que pone subscribe, activa la campanita para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Anda más caña! ¡Un abrazo, brother!